bienvenidos a todos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy os voy a explicar un poquito qué es lo que llevo en mi mochila ya a la entrada de 2022 que ya falta nada y menos ya que es una sección que a mí normalmente es algo que me encanta ver de otros creadores porque siempre aprendes algo nuevo algo alguna pequeña cosa que te puede facilitar tu día a día no yo intento llevar muy poquito peso siempre la mochila ya que es algo que va a la espalda y siempre acabas cargando de más no entonces es algo que intento llevar poco pero lo poco que sea que que sea bien ha venido y que me vaya genial para todo lo que tengo que hacer así que empezamos vídeo bueno primero de todo os voy a hablar de la mochila que llevo en este caso ahora mismo llevo una topo design que sería esta de aquí es una mochila que es grande pero sin ser demasiado excesivamente grande no ya que la utilizo para totalmente mi día a día o sea este es mi bolso yo no llevo bolso llevo mochila lo bueno que tiene esta marca que me gusta mucho es los bolsillos tengo un bolsillo de aquí que normalmente lo suelo llevar con la botella de agua tengo otro bolsillo aquí que a veces por ejemplo si veo que va a llover pues el paraguas o si tengo que ir a grabar algún sitio y sé que voy a necesitar el trípode le engancho aquí el trípode y a la tiras millas ya que no es una mochila de fotografía que eso es lo que me gusta que nadie sepa que llevo equipo adentro dicho esto tiene el bolsillo de aquí arriba y tiene el bolsillo de aquí abajo con lo cual es algo que yo valore muchísimo a la hora de cambiarme de mochila ya que llevaba más de 8 años con una herschel y la verdad que con la herschel súper contenta cuál fue el problema con la herschel que tenían pocos bolsillos entonces por eso valore mucho esta marca y adentro pues lleva lo típico el bolsillo grande y uno de detrás para si llevas por ejemplo algo que tienes que ir en cuidado que no se haga daño ni nada como puede ser el ipad el macbook o cualquier otra cosa que tiene de malo esta mochila que no me lo esperaba y más por el precio que tiene es el tema de la comodidad es muy cómoda pero cuando haces así y la llevas aquí puesta justamente esto de aquí hace que tú al andar te roce qué pasa en invierno no lo noto tanto porque voy siempre con un jersey una sudadera o la chaqueta y tal y no lo noto el problema viene a ser cuando es verano que en verano me la compré justo antes ahora unos seis meses que me la compré y ahí noto un fallo sobre todo es un poco incómodo si no te das cuenta te puede hacer roce y tal y por eso no me gustó vosotros y yo ya que os pregunto vosotros habéis probado esta marca de mochila si es así comentármelo y decirme a ver si a vosotros os pasa igual o es que es mi yo mi cuerpo que le pasa esto esto empezamos con lo que hay dentro de la mochila dentro de la mochila normalmente siempre llevo y se nos llevo en la mochila los llevo en el bolsillo los airpods en este caso llevo los de tercera generación que están aquí llevo los airpods de tercera generación el cual estoy súper contenta la verdad que súper contenta es que no tengo ningún ninguna pega con ellos estoy contenta otra de las cosas que llevo también dentro de la mochila y es algo que no me ocupa lugar es en esta bolsita ahora no está dentro porque lo veréis lo llevo aquí puesto que es el micro de solapa es un micro que me compré por internet me costó súper poquito precio y es para poderlo enganchar en la cámara y en cualquier momento si tengo que hacer alguna toma que yo salga hablando cualquier cosa pues me va genial porque no pesa nada no te enteras que lo llevas encima lo conectas y a grabar lo que necesites o lo que tú quieras las cosas que llevo siempre encima como ya he comentado antes es la botella en este caso llevo una botella de mental que las llevo utilizando creo que tendrá como unos tres años y que me va absolutamente genial ya sea para poner frío o calor luego en el bolsillo de abajo del todo lo que llevo es el tarjetero en este caso llevo un tarjetero de la marca cor cor que es de corcho a ver que es un tarjetero de corcho y porque llevo un tarjetero de corcho pues porque yo llevo una vida bastante respetuosa con el medio ambiente y sobre todo por los animales y no llevo pieles igual que tampoco los como ni nada de eso que eso no viene al caso pero bueno os lo cuento y por eso llevo no llevo pieles y en este caso llevo este monedero que hace muchos años que lo tengo también creo que hace como cinco años que es cuando me hice vegana y desde entonces la verdad que me va genial está roto está deshecho está lleno de pintura de todo pero estoy contenta con este tarjetero no pesa nada también si tengo que salir de casa sin la mochila lo pongo en cualquier bolsillo y como yo nunca llevo dinero en efectivo pues utilizo el tarjetero en este caso luego siguiendo con el tema ecológico y con el tema de no generar residuos algo que llevo siempre es esta bolsita que es de la marca snack and go en este caso mirar tiene unos dinosaurios súper chulos es una bolsa sin más lo que tiene adentro es de silicona y lo que hace que puedas llevar absolutamente ya sea un bocata fruta cortada lo que sea que se mancha no pasa nada le pasas un trapito lo pones en la lavadora adentro y ya está igual que con ello también lo que llevo encima siempre son unos cubiertos de bambú también una bolsita reutilizable que la meto en la lavadora y más de lo mismo se limpia llevo los cubiertos con una pajita siempre porque en cualquier sitio que me pille que nunca sé cuándo puede ser que necesite comer cualquier cosa pues para el hecho de no pedir cubiertos o no pedir una pajita por ejemplo de plástico ya que no me gusta nada para el medio ambiente que eso por mi culpa se genere así que todo lo que sea poder evitar cosas malas para el medio ambiente y los animales siempre estoy a favor de ello iríamos ya con el tema un poquito ya más tecnológico una de las cosas que llevo siempre es esto de aquí que es un mini trípode se abre así totalmente hace como esta cruz que lo puedes apoyar en cualquier sitio por ejemplo si tengo que hacer largas exposiciones o un vídeo rápido como el que os voy a poner ahora mismo de la playa y todo pues me va genial lo puedo abrir así si quiero y se hace un poquito más alto y aquí como lleva esta rosquita lo que hago es o le pongo la cámara o lo que le pongo que es una inventora es esto de aquí que es lo típico que te vienen los palos selfies pues lo mismo lo enrosco y aquí también le puedo acoplar el teléfono en este caso mi teléfono que es el iphone 12 mini y le puedo acoplar y así hacer cualquier grabación que necesite o como una cámara secundaria o lo que sea y la verdad que me va genial esto no lo compré como tal compré unas luces que son las azules que veis por detrás me venía con esto y dije si pues mira esto me va perfecto para aprovecharlo llevarlo en la mochila y ya está también lo bueno que tiene que se abre totalmente y lo puedes llevar en dos partes y esto es que te cabe en cualquier sitio o sea es que mirad mi mano es que lo llevas en cualquier sitio luego otra de las cosas que también llevo siempre encima es una luz led en este caso es esta de aquí es una luz que lleva como esta pincita y la puedes enganchar en cualquier sitio cuando necesitas una luz extra tiene tres diferentes intensidades esta sería la más grande y la utilizo o como una luz extra o por ejemplo para hacer fotografías de larga exposición o cualquier cosa que quiera dibujar con luz o lo que sea y la verdad que no pesa absolutamente nada se carga con un cable por aquí ya ni realmente ni me acuerdo donde la compré y va absolutamente genial y te saca de cualquier apurillo así que necesites un poquito de luz otra de las cosas que siempre llevo encima es una powerbank en este caso esta no es de apple obviamente no tiene apple powerbanks pero yo le puse la pegatina que por cierto me costó encontrar una caja con pegatinas pero me va genial porque es de 5000 miliamperios con lo cual para cualquier cosa que necesite ya sea un extra en la cámara ya sea que me quedo sin batería por ejemplo en el iphone que no me suele pasar pero bueno o en los airpods que eso sí me suele pasar más pues tiene diferentes conectores este es micro usb que haces así y lo que hace es que tiene un adaptador que lo conectas con el iphone o cualquier producto apple que necesites y luego en el otro sitio justo aquí lo que tiene es un usb c así que la verdad que me va genial para cualquier cosita no pesa nada que es algo que yo valoro mucho porque normalmente pesa mucho los powerbanks esta supongo que es porque será malilla y no pesa mucho pero siempre la llevo encima y de algún apuro me ha sacado luego otra de las cosas que suelo llevar pero sobre todo si ya sé que voy a grabar según qué escenas en particular es el trípode en este caso es un trípode que tengo desde hace muchos años lo utilizo sobre todo para fotografía y bueno para cuando me tengo que grabar a mí misma a mí sola lo utilizo siempre una marca blanca digamos no es nada del otro mundo ni nada profesional simplemente me va bien a la hora de hacer cualquier escena que me tenga que grabar a mí misma y sobre todo si sé qué voy a hacer según qué escenas me lo llevo y si no tiro con el otro con el pequeñito ya que ocupa menos y tampoco canta tanto que vas a hacer una grabación de algo en particular no y que no llevas digamos como un equipo fotográfico ni nada encima tecnológico y a la hora de evitar robos pues siempre va bien otra de las cosas que siempre llevo encima obviamente es mi iphone es un 12 mini en este caso lo tengo desde hace un año ya con el trabajo absolutamente muchísimo sobre todo tema youtube hago muchísimas cosas con él de hecho al principio editaba los vídeos así en los principios de los principios y estoy súper contenta con este iphone no tengo intención de cambiármelo la verdad me va muy bien estoy contenta es pequeño lo llevo en cualquier sitio y me va genial la verdad y luego por último lo que llevo y con lo que ahora mismo es con la que grabo las cosas es la cámara con la que estoy grabando ahora mismo que es la fuji x e4 es una cámara que me he enamorado yo ya venía del sistema fuji hacía unos años desde el 2017 que tuve mi primera fuji y son unas cámaras que tienen un color diferente con esta estoy súper contenta ya que voy a intercambiar los objetivos si quiero ponerles otro tipo de objetivos para depende qué situación lo puedo hacer la llevo encima ni me entero que la llevo encima la llevo en el día a día y encima con este color parece como muy vintage me recuerda mucho a mi cámara analógica con la que a veces también hago fotografía y lo bueno que pasa totalmente desapercibida porque parece una cámara antigua de esta forma nadie se fija en que llevo una súper cámara algo que también a la hora de sacar las cosas de casa es algo que priorizo bastante también y luego en la mochila básicamente llevaría esto otras veces depende de lo que tengo que hacer si que llevo a veces el ipad pero no suele ser lo normal igual que antes siempre llevaba o el kindle o un libro pero ahora por mi cero tiempo básicamente que no que ya sabéis que no me da para más la vida dicho esto hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho por supuesto os podéis suscribir a este canal que ya sabéis que yo le agradezco absolutamente infinito y estoy súper contenta y por supuesto darle un súper súper like a este vídeo si os ha gustado dicho esto gracias y nos vemos en el próximo vídeo